¿Cómo se desasolvó la presa? ¿Cómo se desasolvó la presa? Sí, ya va una primera fase y una primera etapa en la cual ya terminamos de hacer los niveles. Prácticamente ya estamos en un proceso en el cual donde ya se va a poner lo que va a ser el pasto. Estamos esperando que se acerque un poquito más el temporal de lluvias para que sea ahora sí que abundante y no cese lo que va a ser la hidratación del pasto para que sea exitoso. El proyecto y pues prácticamente ese proyecto estamos hablando de que lo vamos a estar abriendo a la ciudadanía a finales de año. ¿Por qué? Porque el pasto necesita un periodo para que, primero para que se adapte y segundo para que esté firme, para que esté bien enraizado y pueda ahora sí que tener un uso intenso. Intenso.